Nunca reniego de mi origen el vivir Cuanto agradezco tener la oportunidad Que se me ha dado en este mundo el existir Y ser partícipe de un sueño terrenal En esta vida hay tantas cosas por hacer Hay un misterio tan difícil de explicar Somos tan libres que podemos escoger Cada quien busca su propia felicidad Admiro todo que fue hecho a la perfección El sol, la tierra, el agua, el aire y lo demás Que fueron hechos por las manos del creador Son elementos que dan vida corporal Quizás hay algo que tendríamos que entender Que ambicionamos la riqueza material Sin darnos cuenta descuidamos el saber Alimentar a nuestra vida al más allá Estoy consciente que perfecto no lo soy Yo no soy digno ni soy quien para juzgar Como un amigo este consejo yo les doy Nunca olvidemos nuestra originalidad Renunciaremos a este mundo sin querer Nadie es estable en esta vida Solo Dios Se acaba todo dinero, orgullo y poder Ya solo quiero para ustedes lo mejor Eso es lo mejor Te amo Para a nuestra vida Concerno Gracias 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 por ver el video.